antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle click en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola que tal amigos del canal juega pepillito en esta ocasión les tenemos un nuevo tutorial para descargar e instalar en nuestra pc un juego llamado halloween pong es muy sencillo en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que descarguen un archivo tipo winrar que contiene el juego ya una vez descargado en nuestro pc lo vamos a seleccionar le damos a extraer aquí como ya saben clic al botón derecho de nuestro mouse y una vez terminada la extracción se nos generan algunos archivos incluyendo un ejecutable desde el cual ya vamos a poder instalar el juego como administrador vamos a seleccionarlo se llama halloween pong y lo ejecutamos como administrador recuerden que es mucho muy importante ejecutar como administrador y ya estamos en el juego hay que darle clic donde dice start para probar el juego y verificar que se nos haya instalado perfectamente en nuestra pc de que se trata halloween pong no dejes que la pelotita en forma de calabaza golpea los bordes laterales este juego es v player pueden jugar dos personas en el mismo teclado y e 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 bueno amigos pues esto fue descargando e instalando en nuestra pc un juego llamado halloween pong si les gustó este tutorial ya saben que pueden darle manita arriba y suscribiros del canal suscríbase es totalmente gratis síganme en mis redes sociales Facebook Twitter e instagram como juegapepeito nos vemos en un próximo tutorial hasta pronto